Las heroicas madres de los migrantes centroamericanos llegaron a Guadalajara en busca de sus hijos desaparecidos y sufren, sufren muchísimo con la idea que alguno de los suyos esté en las fosas encontradas recientemente en Jalisco. Esas decenas de caras de sufrimiento pertenecen a la caravana de madres centroamericanas que buscan a sus hijos en ese camión por los estados que pasa la bestia. Ella quiere su mensaje que le da a su hijo, pues que su mamá está esperando. Las madres tiemblan al pensar que alguno de sus familiares esté entre los cuerpos encontrados en las narcofosas de Jalisco. Tenemos que esperar a que empiecen a hacer las identificaciones para ver si son fosas donde también están ahí migrantes. En unos minutos en este lugar comenzará la misa donde las madres centroamericanas pedirán para poder encontrar a sus familiares desaparecidos. A la misa llegaron jóvenes tapatíos con flores y abrazos apoyando a esas fuertes guerreras que seguirán su incansable búsqueda. A buscar a mi hijo, él se viene en el 2010. Nosotros lo sentimos bien con la misa porque lo da fortaleza, lo da esperanza, lo da la fe en el Señor. A mi hija, a esta le busco más. Tiene 30 años de búsqueda. Las madres continuarán buscando a sus seres queridos sin importarles el sacrificio que tengan que hacer. Desde Guadalajara, René Ascue, Cierre de Edición.